Ventajas de Sales Navigator versus LinkedIn gratuito. Lo vemos, así que acompáñame. Negocios en digital 1013. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente, bienvenidos al podcast. Al programa de negocios en digital, el podcast en el que, ya saben, pues nos encanta, nos apasiona hablar todos los días, de lunes a viernes, sobre negocios, sobre cómo aperturamos oportunidades de negocio, sobre todo en ambientes B2B y cómo captamos potenciales clientes a través de LinkedIn. Esto es lo que siempre hablamos a través de entrevistas también con nuestros invitados. Pero ya saben, los miércoles hablamos sobre oportunidades de negocio B2B. Y hoy estamos un miércoles más, 10 de agosto del 2022. Bueno, para acá en Ecuador es, digamos, una fecha muy importante. Es el primer grito de la independencia. O sea, hace muchos años atrás, pues muchos de las personas que vivían aquí fueron los primeros que se rebelaron contra el imperio español. Y pues, bueno, fue un gran, una gran revolución que tuvo consecuencias luego de un año. Pero bueno, estamos recordando ese primer grito de independencia, el 10 de agosto. Que de hecho, Google ha hecho un, su imagen, esa imagen que siempre cambia, pues está sacando a referencia el 10 de agosto. Así que, nada, encantados de la vida. Así que, bueno, vamos a entrar en materia. Como les decía, hoy vamos a hablar sobre las ventajas de 6 Navigator versus LinkedIn gratuito. ¿Por qué deberíamos irnos por 6 Navigator? ¿Cuáles son las opciones? Algo, de hecho, les voy a dejar en las notas del programa. Ya hemos hablado de 6 Navigator sobre algunos de los filtros. Que este podcast voy a tener que actualizarlo porque durante este tiempo acá, este podcast salió en, déjenme ver si veo la fecha. No, no la tengo a la mano. Pero hace algún tiempo ya ha sacado algunas mejoras, ¿no? Incluso todo este contexto de entender qué es esto del Modern Selling, ¿no? Así que, pues bueno, con esto arrancamos. Pero ya saben, no sin antes invitarles siempre, siempre, siempre a que visiten, pues, las mentorías que nosotros generamos. De hecho, estamos creando varias opciones de mentorías muy interesantes para todos aquellos profesionales que, pues, están en diferentes escenarios, situaciones y que, pues, necesitan mejorar de una u otra forma su presencia en LinkedIn, ¿no? Dependiendo de los objetivos. Así que hemos creado algunas opciones muy interesantes, muy flexibles sobre esto. Así que echarle un vistazo a cateman.com es las mentorías. Y ahora sí, ¿por qué entramos con 6 Navigator? Bueno, a ver, vamos a ir comparando, ¿no? El LinkedIn gratuito. Bueno, aquí hay dos. Vamos a ir viendo las cosas que sí funcionan, ¿no? Que te funcionan las dos, pues, encuentre y contacta con cualquier persona. Y esto lo vamos a tomar con pinzas porque esto no es que LinkedIn desde el primer instante te muestra toda su base de datos. No, va a depender muchísimo de tu presencia en LinkedIn. Es decir, va a depender mucho de los contactos de primer grado que tú tengas porque en base a eso te va a mostrar contactos de segundo grado y ciertos contactos de tercer grado, ¿sí? Bajo un criterio. Entonces, depende, ¿sí? Pero puedes hacer búsquedas, ¿no? Bueno, 6 Navigator, con 6 Navigator puedes enviar 50 mensajes de email al mes. Es decir, puedes enviar mensajes con aquellas personas que están fuera de tu red, que normalmente, pues, están en tercer grado o están más lejos que, pues, si estás tú interesado, los podrías enviar. Que con LinkedIn gratis, no, no puedes enviar estos 50 mensajes. Otra cosa interesante, bueno, comentarles también aquí que nosotros no utilizamos dentro de nuestras estrategias, a lo que les explicamos dentro de nuestras mentorías, no utilizamos email. Lo importante es ir conectando desde otro mecanismo, que es lo que nosotros les enseñamos, ¿no? No utilizamos email para no ser invasivos ni nada por el estilo. Bueno, otra característica es que, y esto es interesante, en LinkedIn gratuito solo tienes la posibilidad de visualizar tres perfiles, ¿no es cierto?, de LinkedIn. Los últimos tres, o sea, tres visualizaciones de perfiles de los que han visto tu perfil. En cambio, ¿qué? Con 6 Navigator puedes ver todas las personas que vieron tu perfil en los últimos 90 días. Y esto es importante, ¿por qué? Porque, bueno, vas viendo qué personas estás atrayendo con tu perfil, que esto nosotros lo gestionamos a través de las estrategias de atracción que enseñamos nosotros en nuestras mentorías. Y ayuda mucho a ir viendo quién, quién nomás te está revisando, ¿no? Porque incluso desde eso puedes ir aplicando tácticas para conectar con aquellas personas que visitaron tu perfil. Otra opción, bueno, visualización limitada de perfiles. En cambio, aquí te deja ver más. LinkedIn te permite abrir la posibilidad de ver ilimitadamente, pues comenta LinkedIn los perfiles que si tuvieras gratuito, pues no te deja todos, ¿no? Sobre todo, si son perfiles de tercer grado o están más alejados a tu red, LinkedIn te bloquea esto, ¿no? Otro, dentro de 6 Navigator puedes ir crear listas personalizadas de posibles clientes y de cuentas. Y esto es maravilloso. ¿Por qué? Porque tú puedes ir trabajando listas. De hecho, nosotros trabajamos listas dependiendo de los intereses o afinidades o hacer una subclasificación de estos potenciales clientes para irlos trabajando durante las estrategias de prospección. Lo mismo, esto no puedes hacerlo en LinkedIn gratuito. ¿Qué más puedes hacer? En LinkedIn, en Sales Navigator, pues puedes buscar búsqueda avanzada de cuentas y de posibles clientes. Esto también te ayuda. También te permite guardar 10,000 posibles clientes, o sea, guardarles y hacerles seguimiento dentro de Sales Navigator. Te permite solicitar recomendaciones de posibles clientes y contactos guardados. Esto es muy, muy bueno. Y esto por un lado, ¿no? Entonces, esto que no lo tienes dentro del LinkedIn gratuito. ¿Qué más? Hablando, bueno, esto dentro de encontrar a cualquier, encontrar y contactar con cualquier persona dentro de este segmento. Ahora, dentro del segmento de información exclusiva para tomar delantera, ¿qué quiere decir esto? Pues, bueno, primero, que te permite, te manda alertas en tiempo real sobre tus potenciales posibles clientes y cuentas a las cuales tú ya estás haciendo seguimiento. Y esto viene bien porque son los típicos, este, break ice, ¿no es cierto? O rompehielos que te permiten saber qué está pasando, qué hizo. Así es que, y eso puede ser un pretexto para conectar, para generar química en esas reuniones de negociación. En fin, tener mucho más información sobre las empresas y, pues, información sobre los sueldos incluso, ¿no? Que estas dos primeras, la alerta en tiempo real y la información sobre las empresas no tienes en LinkedIn gratuito, que sí la tienes en Sales Navigator y información completa sobre los sueldos. En cambio, que con LinkedIn gratuito tienes un acceso muy limitado sobre la información a los sueldos. Y, por último, pues, mantenerte al día de lo último en aptitudes. ¿Esto qué quiere decir? Pues, que LinkedIn o Sales Navigator, en este caso, te brinda más de 16,000 cursos de LinkedIn Learning, en el cual, pues, puedes aprender muchísimo de diferentes áreas, ¿no? Sean de, pues, para adquirir nuevas habilidades en la parte de soft skills o aptitudes, como bien menciona aquí. En cambio, que en LinkedIn gratuito no lo tienes. Y, pues, acceso completo a las herramientas de preparación de entrevistas. Estas sí están en las dos versiones. Entonces, en forma general, para utilizar estrategias de prospección, sí o sí, nosotros recomendamos trabajar Sales Navigator. Sales Navigator tiene su costo, obviamente, mensual. Es una inversión, diría yo, que bien vale la pena o se representa, pues, porque al final puedes aplicar estrategias que te van a permitir entablar conversaciones comerciales, generar esa confianza y concretar negocios, proyectos que pueden estar dentro de los 2,000, 3,000, 5,000, 10,000, 30,000. Dependerá el tipo de proyectos que tú puedas estar aportando. Así que bien vale la pena esta inversión. Así que con esta información, pues, les dejo. Nos vemos y nos escuchamos el día de mañana. Tenemos una valiosa entrevista con, déjenme ver un momentito, con Jacinto Llorca hablando sobre el verdadero significado del retail. Interesante la visión que él tiene sobre el retail. Así que no se lo pueden perder. Nos vemos. Chao, chao. 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 Chao.